Esa es Diana, Diana L. Cristian, y tiene un libro que se llama Creating a Life to Ver, que da una vida a muchos. Es un libro que se va a traducir al español. Ahora no están traduciendo. Hay una gente ahí en Murcia, están creando una editorial así alternativa y el primer libro que han elegido para traducir es este. Igual que dentro del poco lo tenemos traducido porque yo hace tiempo que se lo recomiendo a la gente, pero siempre está en inglés y por fin es un libro para crear comunidades, todos los puntos de la vida. Si no se ha traducido antes yo creo que porque está muy orientado a Estados Unidos, todos estamos en Estados Unidos y los aspectos económicos y legales a veces no acaban de encajar bien con la realidad española. Pero esta gente que lo va a traducir han hablado con la autora para ver si se puede introducir algún capítulo extra o alguna cosa que nos permita ajustar un poco más a la realidad de aquí. ¿Pero nos repite el apellido? Cristian. 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 Estas, esta mujer tiene una igualdad bastante reconocida allí en... en North Carolina creo que se llama Erzher, es un sitio que lleva ya muchos años. pero bueno, os podemos preguntar que hace que uno tenga éxito y 0,9 no lo tiene que ánimo o luego 9 no lo tiene si se hacen las cosas bien las gracias es tener éxito y creo que estamos ahora descubriendo herramientas con tantas herramientas que nos pueden permitir tener más éxito y ahí está la limusión social justamente la limusión social es un montón de herramientas para que nos realizamos mejor para que realmente podamos pulir unas cosas que nos resultan difíciles a nivel relacional y crear grupos y comunidades de éxito y luego hay cuestiones idiosincráticas idiosincráticas en este país en particular porque cuando me preguntan ¿comunidades sociales en Europa? y digo, vamos todas aquellas las que viven alemanes entonces entonces la primera recomendación asimilante del tema vale fíchate ese cuarto alemán es para tu proyecto comunitario déjanos que dirijan la parte más organizativa y tú simplemente se creativo y ya está y está Daniel si eso por la verdad esta isla funcionaría mucho mejor ¿no? ¿Daniel Ward? está Daniel Ward ¿está Daniel? y Pedro y Pedro ¿sabes lo que pasa? que de repente ya la ley pierde la... exacto es que aquello de que lo malo se aprende muy rápido lo bueno pues lo motor la construcción son los alemanes aquí aquí vienen los alemanes un poco alemanes exacto es españolita es alemanes tenemos representantes ah, también, también estoy cruzando una panopilla y eso tiene la misma mezcla y me cerro sí bueno es un tanto un poco grande porque ya podéis imaginar que se entienden entre otras comunidades pero sí que es cierto que las más grandes realmente han conseguido hacerse grandes tienen un alto porcentaje de alemanes que seguramente de un espíritu de arrancar antes del siglo XIX con el romanticismo alemán el apego a la tierra la vida la vida comunitaria realmente que luego el señor Hitler intentó manipular y transformarlo de otra manera pero ese espíritu de vida comunitaria viene muy fuerte cosa que seguramente en estos países más del sur pues es diferente es otro tipo de estilo de otra forma de funcionar entonces ahí pues hay alguna cosa de tipo eso más cultural que tenemos que intentar resolver aunque tenemos experiencias porque al fin y al cabo en una república la gente se arranca también el nivel para crear esas grandes sobrecididades que funcionan bastante exactamente entonces entonces decir que es posible tenemos que conseguirlo tenemos que conseguir crear una buena ecualdea porque lo que hay en España ahora mismo son sitios muy pequeñitos no hay ninguna que pase de 50 personas que sean la comunidad porque está este proyecto porque está este proyecto en Madrid que es una urbanización con 30 casas y yo sé que son casi 100 personas pero en realidad no es una comunidad más que cada familia tiene su casa y entonces no tienen ni siquiera una casa común cosa que eso me ha arrepentido un poquito de lo que he visto en el ensino de todo lo que he visto que se ha hecho mucho pero salvo eso el resto son todas que están las más grandes entre las 40 y las 50 personas y no hay ninguna que llegue pues a números son 150 200 300 personas que es lo que hay en las partes y cuartidades europeas que están por ahí 150 y 450 500 que son ya números que te permiten hacer un trabajo ya más de investigación de modelos de vida de ser mucho más creativo cuando estás en unos muy pequeñitos pues a veces vas a más ganas de vivir en el margen bueno, no sé yo me quedáis podéis irte abundando en cualquier momento porque en este mundillo a mí me ponen la cuerda aquí detrás y como tengo hay un montón de cosas de tanta experiencia me puedo cagar aquí no las ganas de hablar y tampoco creo que se ha plante que ellos aún hablar igual no sabes hacer las preguntas yo quería preguntarte un poco concretando ya en lo que es nuestra situación en lo que es nuestra situación nosotros ahora somos un grupo de 40-50 en lo que es muy definido en donde ya había algunas manifestaciones de esta dificultad de la relación social y que de momento vamos a tener una reunión aquí y hemos encontrado a algunos sitios de la isla donde había posibilidad discutimos sobre estos lugares lo único mi pregunta es en esa situación y teniendo en cuenta el marido sin clase de Mallorca lo que va a ser imposible que todos estén en el mismo sitio y además no todos están de acuerdo aunque la isla es pequeña en qué sitio uno le gustaría estar ahí y otro le gustaría estar ahí entonces hasta se permite el grupo elegir cuál es algo muy especial qué tipo de actividades son aquellas que podrían ayudar a resolver ese tipo de situaciones sociales al comienzo de la creación de una ecualdad porque es justamente donde estamos ahora en esas dificultades de pensión donde todavía no tenemos un lugar donde nos unimos donde hay ilusión pero esto se acaba la ilusión se acaba no hay aún no, está claro el caso yo conocí en España varios proyectos en los que la gente se ha reunido bastante mientras el lugar no estaba definido y en la medida que se intentaba definir el lugar o había gente que no le gustaba o al final el proyecto se disolvía porque se ponían de acuerdo en el lugar es un paso como que definitivo pero yo creo que a ver lo que hagáis en el momento que definís un lugar va a pasar eso entonces que pase cuanto antes los dolores cuanto antes se pasen mejor y una vez que sepáis el lugar seguro la gente llegará pero intentar mantener todo lo mismo a la hora de definir el lugar yo os puedo decir que va a ser casi imposible directamente entonces una decisión de estas de cirugía bien hecha ¿verdad? es que bien puede ser cuanta gente en esta forma que habrá diferentes poco claro es la posibilidad de ser de la vida que no se van a ser para que se han fispetxas y entonces también va a correr para la gente de la marcha en el caso de Mallorca donde prácticamente imposible encontrar un sitio grande y disponible donde vas a construir con un ruido entonces ¿te parece realista que ya desde una entrada pensar que pudiera resultar en una red de por ejemplo tres ecualderas diferentes en la isla porque luego una vez al mes de la reunión pues van a correr totalmente no sé parece que hay un ejemplo que es muy bueno al respecto que puede servir pero no es una ecualdea es una ecualdea la Manur esta que es en el norte de Italia ellos inicialmente es muy bien fallado son 600 personas pero que llevan más de 40 años ellos inicialmente compraron un lugar no muy grande donde estuvimos allí en el templo de la llave no sé tenía más de 3 o 4 hectáreas o mucho ese sitio o menos incluso ese fue su lugar inicial nunca he conseguido comprar más tierras alrededor lo que yo he conseguido comprar hasta un radio de casi 50 kilómetros casas solo casas y en algunos sitios tierras entonces tienen sitios con casas sitios con tierra pero todo en un valle que se llama Valdisero o algo así Valdisero y entonces la comunidad tiene dos lugares de reunión importantes que son este lugar inicial que tiene un templo cubrito de la llave libre y hace unos años hace muy poquitos como 7 o 8 años compraron una antigua fábrica abandonada de Olivetti una fábrica enorme y ahí la han convertido en el centro económico o sea tenían este lugar inicial que está el centro de acogida la universidad suya propia y el templo en este que os comento y ahora tienen este centro económico y tienen un gran supermercado de lentos productos y un montón de talleres de artesanía entonces la gente va desde las casas a trabajar a sus sobre todo estos dos templos y luego ya la gente lleva a largo del campo pues tienen los campos para producir a nivel pero es una comunidad no son no son distintas igualdades es una interesante claro entonces claro que se puede hacer así es un modelo que funciona perfectamente y yo insisto que también no eres un no eres recibe una respuesta a esa pregunta ¿cuáles son las actividades de grupo que podrían unir ese grupo en la de como tal esas ilicidades que tenemos qué tipo de actividades serían si es con el sitio para mí no es una cuestión de actividad es una cuestión de decidirse si es cuestión de crear grupo de que el grupo sea más sólido que sea mejor estructurado no es de poder decir cosas nada lo del sitio nada es cuestión de definir vamos a esperar por este sitio no por el sitio sino qué actividades de grupo entre los miembros de ese grupo son aquellas que pueden dar la cohesión para que vaya surgiendo un poco más adelante esa ecuatea es decir reunirse para hablar aportar reunirse para comer lo hacen muchos otros grupos si no tienen la intención de hacer ecuatea también cansa entonces ¿cuáles son? ¿qué tipo de actividades son? es que es aquello de decir bueno buscamos un sitio hacemos un campo cultivamos un montón ¿qué tipo de actividades? son aquellas que con la experiencia que puedas conocer compartir un huerto de televescente que se va a asegurar con la experiencia propia que no es lo que no es seguro ¿cuáles son las que ya? vale es que lo entendía que solo a que ahora te referías a qué hacemos y nos juntamos son las mejores actividades las mejores actividades bueno para mí por lo que he conocido este fin de semana allí en en sonrullando este proyecto pues está claro que primero hay que también estructurar un poquito el grupo porque ya es difícilmente que un grupo no es una red o sea un grupo es un ser vivo es una especie de organismo vivo y literalmente tiene frontera o sea la diferencia de una red que es una cosa muy diferente que se extiende por todos los lados y tú te conectas con un punto de la red y ya está no te pones al segundo punto de la red o sea cuando se entra en una red se trata de un nodo pero yo tengo que conocer la resta de los nodos y está dentro de la red pero en un grupo sí que tienes que conocer qué es el grupo ¿no? qué es el interior del grupo y qué es el exterior quién está dentro y quién está fuera cómo se está organizado el grupo por dentro y qué queda fuera y entonces es bueno que eso se haga a través de algo que crea esa frontera esa frontera se crea básicamente de dos maneras una con una visión común es decir estableciendo cuál es el propósito del grupo para que la gente tenga claro a qué está viniendo y luego con un procedimiento un protocolo de entrada es decir ya no puedo entrar una vez que creéis que conseguís que el grupo ya está definido en cuanto a su visión la gente que quiera entrar tendrá que seguir unos pasos ya no podrán entrar libremente eso en cuanto a estructuración del grupo luego hay que crear además algunos órganos decisorios porque ya les dije también a ellas que yo personalmente nunca haría que un grupo decidiera de todo eso es que nunca haría que un grupo decidiera todo que es mucho mejor trabajar en sobre todo lo que se refiere a actividades más cotidianas hacer trabajo con pequeños grupos generar consecciones y solamente reunirse a la toma de decisiones para cosas muy grandes confiando en el resto pero vamos aun así si efectivamente no hay un hacer todo esto puede no salir para nada absolutamente para nada entonces es bueno que esto vaya acompañado ya de un hacer y ese hacer en la medida que es un proyecto de convivencia pasa por encontrar un sitio en el que ya se puedan encontrar las cosas porque si el periodo el grupo que habéis formado y en la hacer algo es muy muy largo muy largo es posible que mucha gente se quede por el camino o que no se llegue a ningún sitio entonces yo sí que recomendaría que exista ya que pronto a medida que podáis cuando lo veáis posible pues ya tengáis un lugar en el que empezar a hacer y como os he comentado antes no hace falta que sea un lugar muy grande puede ser un lugar en el que hacer el primer centro el primer centro en el que poder empezar a trabajar hacer actividades hacer cosas y luego poco a poco a ver cómo se puede ir conectando con ese centro pero si no hay un hacer esas son las mejores actividades las del hacer se agota si no hay algo que se produce la otra finalmente se agota se suele agotar efectivamente eso es entonces para mí son dos cosas a tener en cuenta una crear grupo eso significa hacer que este organismo vivo que está surgiendo aquí en estos momentos pues realmente se ha nutrido se nutra con lo que vosotros dais pero además también vaya conociendo qué es su entorno qué sois como grupo y qué queda fuera de vosotros y para eso repito definir bien la visión establecer un procedimiento de entrada y al menos una estructura organizativa básica es importante todo eso es importante y luego el hacer claro es que sin el hacer es complicado a veces es más fácil de hecho ahora mismo estuve hace un mes estuve en Madrid para un grupo de gente que me creaba lo que llaman la cordea de Madrid que ya veis la creada de los dos millones y medio de habitantes pero era un grupo majo de 30 también personas 30 o 40 personas que ellos también querían ver cómo podían crear algo de tipo comunitario en Madrid sin necesidad de vivir juntos porque ya veían que era imposible encontrar un lugar para vivir juntos todas ellas pero manteniendo sus casas a ver qué podían hacer juntos y llevan ya mucho tiempo se lo que me traen a ver más con vosotras y yo les dije oye os paséis a la acción o estas reuniones dentro de poco no tengan sentido para mucha gente hay que pasar a la acción si queréis hacer algo juntos pues venga vamos a empezar a encontrar un lugar que os sirva como centro social algo del que queréis empezar a ofrecer algo hasta afuera que os pueda servir para crear para traducir y les dije aquí sí al lado tenéis un sitio en Guadalajara que acaba de suspir hace bien poquito que se llama el rincón lento que lo han creado dos grupitos pequeños que se han unido y y han creado un espacio precioso han alquilado un local ahí en Guadalajara no sé solamente en qué parte de la ciudad un local que será como este y lo han aconsejado totalmente como un lugar tanto para ellos para reunión pero también un lugar para generar empleo para que la gente que quiere actualizar esa milla los pueda vender o sea está abierto al público como tiendas hacen actividades y ya les sirve como lugar para que no todo sea aquí en la cabeza sino que la gente pueda hacer actividades y digo no hace falta porque el marido le dijeron el marido pues si Dios sabe a esta gente de Guadalajara a ver qué están haciendo y a partir de ahí empecéis también porque si no les pasaba un poquito de esto de que se reunían y se reunían con tonos de veces y aquí yo no iba a ningún sitio y claro la diferencia será que si vosotros queréis una igualdad urbana una vez que tenéis ese lugar vuestro objetivo tiene que ser satisfacer necesidades básicas que tenemos los seres humanos de todo tipo o sea si no vais a vivir juntos porque no podéis vivir juntos aquí en Madrid porque es muy difícil al menos que ese espacio os sirva para satisfacer todo tipo de necesidades ¿no? tanto conseguir alimentos ecológicos a nivel de todo el grupo ver si además de alimentos todo tipo de productos lo que se llamaría pues grupos de consumo que dan un grupo de consumo que permita conseguir cosas de todo desde vestidos ropas cosas para la casa que todos se van en un origen ecológico y tal y tal y tal y así vais añadiendo capas vais añadiendo capas y creáis una comunidad y luego tenéis que pensar en algún momento que si además creéis una ecualdea tenéis que empezar a definir una economía común de algún tipo como lo que antes o mista o muy común o menos común pero no puede ser solamente que de vez en cuando voy tenéis que empezar a pensar que también económicamente sois un ser vivo no sois un montón de individuos que cuando queréis ponéis un durito y cuando lo retiráis ahora se puede que si es tener una economía común algo que les permite llevar a cabo acciones en común y y eso o bien creéis una estructura más empresarial pues lo que hacéis todas o más familia como queráis pero si no hay economía común de algún tipo en una escala de 0 a 100 pues con algún lugar en medio y ahí están dándole vueltas pero sí que es importante que no hay un sitio físico en el que poder plasmar aquello que tenemos en la cabeza o es muy difícil muy difícil pues eso yo creo que lo tenemos en cuestión de por lo tanto más que nada es recoger esa inquietud porque yo tengo esa impresión también entonces hace falta que la gente se dé cuenta para poner un poco el grado en la arena y coger claro que no hemos ido a buscar un sitio para ser una coa aldea que es con más caros de Europa no que la alemana que viene aquí para comprar residencias de verdad y tal entonces claro yo creo que hay una parte evidentemente no puede llegar en vacío hay momentos que hay que aceptar pero parte de lo que está bajando es la dificultad de encontrar un sitio asumible por un tipo de gente que tampoco somos millonarios y que pueda en una zona en un territorio con muchas restricciones de construcción con muchas restricciones de todo tipo a nivel urbanístico y de alguna forma pues estamos empezando ya a dar la cuenta que hay que estar esa especie de ecoregión por llamarlo así que me gustó el término que usaste en la entrevista de Navantero ecoregión no bioregión es más es más más factible que es una ecualdera como tal vamos a aceptar cuáles lo que pasa que no sé si estará de acuerdo quizás alguna de esas actividades se pueden hacer en algún lugar que esté disponible que algunos miembros no tengan pero que no necesariamente vaya a ser un lugar donde físicamente se vaya a surgir la ecualdea es decir donde se vaya a juntar la familia pero sí que se ha un lugar para hacer agricultura o hacer educación o hacer actividades equis pero que me ayude con el grupo y orientadas a adultos no necesariamente eso tenga que ser el lugar donde va a crecer la ecualdea porque ahora pienso que lo importante como estás comentando es crear esa unidad del grupo para que luego donde haya que poner el gran pues ahí vamos y ya se han superado una serie de dificultades de relación social y humana que como el instituto son claves de todas formas empezar con un sitio es importante al menos si repasáis un poquito la experiencia que yo conozco lo vea los grupos que han encontrado un sitio suelen tener éxito o sea hay algo determinante en el sitio porque es como una vez que hay un sitio ya te ata al sitio te llama te tiene que poder marchar pero el sitio ya está otra gente vendrá y lo continuará si no hay sitio y entonces está bien pues porque efectivamente Mallorca puede ser un lugar difícil de tener una cual de un poquito más desilas aunque pueda mal pero un centro si no hay centro no lo acabo de ver o sea hace falta un lugar que sea el centro que sea el centro que diga aquí pues podemos construir una casa o ya hay una casa que nos servirá no para vivir porque no podemos vivir todas pero pues para empezar la actividad para empezar a movermos un poquito para empezar a promover ideas que tenemos encima en mente y y ese punto de parte tiene que existir ese punto de que aquí tenga vamos ahí de todas formas a pesar de lo que decía que estoy totalmente de acuerdo de la problemática mayor que en particular sobre todo por el tema urbanístico que es complejo imagino que una caldea que es en el fondo transgredir un poco un sistema de vida normal también nos sorrirá a intentar cambiar algunas normativas de esas que son las que impiden la formación de estos de estas ecualdeas exigiéndole a la a la administración que hablan los ojos ¿me entiendes? y que sin que claramente haya un afán especulativo pero si decir oye señor vamos a ver hoy por hoy no puedes montar 20 casas en una finca agrícola no lo puedes atomizar por normativa ¿vale? pero ocupando mucho menos de lo que te permite la normativa ¿vale? y de esto podéis imaginar que sé un poco del sector no estás especulando pero si estás creando un nuevo entorno en vez de hacer una casa como Boris Becker de 500 o 600 metros cuadrados pues me hago 20 casas que ya existan ¿me entiendes? eso no es ningún disparate sobre todo si luego encima tienes un entorno eco sostenible en el cual no generas tal y igual o sea se puede plantear habrá que cambiar en algún momento si no probablemente es viable claro lo que pasa es que quizás mucho que estamos en esto compartimos el consenso que hay en la lista de restringir el espacio en el territorio es decir al margen de que puedan hacer construcciones más sostenibles más ecológicas y tal el mero hecho de ocupar el territorio ya es un tal problema para un territorio como este lo que pasa es que si no lo hay hay muchas formas de ocuparlo si ocupas con una casa hecha con intervios totalmente más sostenibles con paja con adobe con tal es una forma de ocupar el territorio que no es la del hormigón de otra cosa es porque en cualquier momento lo puedes convertir y al final si una finca tiene una capacidad de ocupación y de edificación tarde o temprano llegará un alemán o sueco o un deodose y lo podrá hacer estamos hablando de no aumentar esa edificación o esa ocupación sino de buscarle buscarle a lo mejor un grupo desgraciadamente si hay algo que puedas aprovechar que ya está hecho el mismo es mucho más cabal lo que pasa que todos aquí si somos de la isla y conocemos un poco sabemos perfectamente que hay poca cosa y lo puedo creer yo solo quería rescatar algo que dijo ayer que él conocía gente que si necesitábamos espacios para cultivar realmente él conocía gente que donaba terra que si querían ya estaba el terreno y yo no hace falta que te vayas a buscarlo aquí tienes uno ¿entiendes? nosotros estamos haciendo huertos en la Ficapilla y el que quiera hacerlo huerto puede venir o sea que pero otra cosa hay para ser para la posibilidad de vivir en el que construir esto es otra cosa es el límite aquí el límite construir o sea una Ficapilla de 12.000 metros vale de 30.000 y de 13.000 de 14.000 y de 200.000 y de 13.000 y de 14.000 os puedo comentar que hay como dos modelos para empezar algo a lo guito hay como dos modelos para empezar algo y en el nivel de cuartelas hay ejemplos de los dos no sé si hay limitaciones no sé si hay limitaciones en estos dos un modelo para empezar es en pequeñito en el sentido de que puesto que no se puede construir mucho pues si hay una casa ya o al menos se puede construir una casa inicial porque en las chicas se puede construir una casa de verdad pues se empieza por una casa y la gente de un momento ya va allí a verla la casa intenta vivir en los modelos como el Sibel Inde por ejemplo y vivían en carromatos en caravanas en finjo también en finjo donde tienes caravanes de tu sitio y luego poco a poco a medida que eso va resultando que la casa en cuestión empieza a funcionar y se hacen ciertas cosas muy interesantes y es un modelo que al final resulta muy atractivo para las autoridades pues ya se empieza a ampliar un poco y eso es un modelo lento pero que en el fondo ha funcionado muy bien porque claro cuando un grupo decide salir a un sitio tiene que decidir en que quiere invertir todos sus esfuerzos económicos y si la inversión en construir casas es muy grande luego no te quedan tantas fuerzas para construir espacios comunitarios que pueden ser más productivos a nivel económico es decir a lo mejor es mejor empezar por un modelo un poquito más empresarial es decir creamos una empresa común a partir de una casa y ahí hacemos actividades y tenemos huertas y podemos invitar a la gente que vaya y para vivir pues mira nos vamos a comprar esas casas que venden en las almacenes de madera que valen 1500 euros y tenemos 12 metros cuadrados tengo un amigo que está montando un centro muy bonito y como solo tiene 7000 metros pues está construyendo casitas de 12 metros cuadrados yo escribí una de ellas en particular la suya era alucinantemente bien aprovechado esos 12 metros cuadrados y a lo mejor para empezar puede ser una manera que te obliga a una inversión y puedes tentarte en crear la economía que siempre digo a la gente si tuviera que empezar una igualdad lo primero que empezaría sería por generar negocio porque si me gasto todo lo que tengo pues voy a la casa luego como voy a poner en marcha en un negocio si también hay que volver a invertir para crear un negocio entonces ese modelo funcionaba muy bien tanto en Finjo que empezó así como en Sibel Linden que empezó así lo primero que hizo la gente fue crear el negocio a partir de un edificio que sí que estaba o se estaba construyendo ahora y construyendo y una vez que el negocio está bien asentado y la gente está viviendo de manera como puede pues en caravanas en carromatos o en pequeñas necesidades de estas pues poco a poco vas ya construyendo casas en Sibel Linden llevan viviendo ahora mismo como 15 años y solamente muy recientemente la gente está abandonando los carromatos y se está moviendo a las casas y se está construyendo unas casas maravillosas de barras de paja todas ellas pero súper bien construidas